El comisario al que señala Nacho Cano ya fue acusado del montaje policial en el escándalo de Villarejo y López, Madrid. O sea, este señor, este comisario, al parecer, de que hasta le viene el galgo. O sea, que no es la primera vez que prepara una de estas. Es que hay un momento en el que esto ya te supera. A veces leía un libro de unas memorias que hablaba un poco de la corrupción que había en la cuestión interior española. Y tuve que dejar de leerlo porque era abrumador, era realmente pavoroso. Entonces, ante eso yo tampoco puedo hacer mucho. Pero yo creo que esto que acaban de hacer con Nacho Cano, al cual conocí cuando éramos así en su momento, es un mensaje que tiene mucho que ver además con este otro aldabonazo que quiere dar Sánchez en el mes de julio. La ley de calidad democrática. No, creo que es la ley o el plan de calidad democrática. Que es precisamente ese enfoque trasladado y convertido en norma, es decir, como la ley de los gángsters pasada a limpio, para someternos también a nosotros, a los que escribimos o trabajamos en los medios de información. Es decir, yo creo que con Nacho Cano nos están lanzando un mensaje también que tiene que ver con ese plan de calidad democrática. Es decir, empieza a dar mucho miedo porque a mí Pedro Sánchez y el Partido Socialista me recuerdan mucho al régimen soviético, sobre todo de la República Democrática Alemana y todo esto. Y cuanto más se utiliza la palabra democrático o democrática, menos democrático y más peligroso es lo que van a hacer. Entonces, yo creo que habría que decir, alguien de la policía, algún mando de la policía, tiene, tendría que, o asuntos internos o lo que sea, investigar a ese comisario, investigar lo sucedido en la comisaría y desde luego dar cuenta, no solo al afectado o a los afectados, sino a todos los españoles de lo que está pasando en ese cuchitín. Lo que sucedió ayer.